Te quiero como no te lo imaginas Te amo como no solía querer Estando contigo no me falta Nada, solo quiero que tú estés Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande, tan inmenso como el sol Me siento feliz cuando te miro Dios mío, bendice nuestro amor Porque solo tú te has perdido en mi alma Te ha enseñado el fuego de mi corazón Tú me has escribido en mi pieza, cabeza Y con todo eso pierdo la razón Porque solo tú haces ver mariposas Entre blancas y rosas en un lago azul Y un arco iris escribo tu nombre Miles de estrellas bañadas en luz Te quiero como no te lo imaginas Te amo como no solía querer Estando contigo no me falta Nada, solo quiero que tú estés Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande, tan inmenso como el mar Estando contigo no me falta Tengo el tiempo para amar Porque solo tú te has perdido en mi alma Encendiendo el fuego de mi corazón Tú haces que vibre de pieza a cabeza Y con todo eso pierdo la razón Porque solo tú haces ver mariposas Entre blancas y rosas en un lago azul Y en un arco iris escribo tu nombre Miles de estrellas bañadas en luz Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me preguntan De hasta cuando Nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Y me tienen que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Ya si tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Ya si tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Dice Y al decirte Que soy pobre No vuelves a sonreír Que va Y yo quisiera Y yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies, pero nací pobre y por eso no me puedes tú querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Ya si tú me quieres te puedo querer, pero si no quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Ya si tú me quieres te puedo querer, pero si no quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar, lo único que tengo es amor para dar Cada día se te nota, lo mucho que tú has sufrido, y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido, ya lo sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido, y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido, si tú nunca me has querido, ya lo sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido, y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido, ya lo mucho que yo he sufrido, y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido, si tú nunca me has querido, si tú nunca me has querido, ya lo sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido, y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido, si tú nunca me has querido, si tú nunca me has querido, cada día se te nota, el medio que me has querido, que es lo que quieres saber, que es lo que quieres de mí Y nos vemos, despacito, muy despacito ¡Qué? Soy un alegre soltero, que no me quejo de nada Siempre hago yo lo que quiero, con solteras y casadas Soy un alegre soltero, que no me quejo de nada Siempre hago yo lo que quiero, con solteras y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y Josefina Aquel que ya está casado, ya no se leña a la esquina Me paso de lado a lado, con Juanita y Juanaberta Aquel que ya está casado, ya no se leña a la puerta No, 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 mamita, yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 mamita, yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Y es el Pasito Cerreño De los Indiscutibles Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya está casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, aquí lleno de aventura Me paso de lado a lado, con Juanita y Juanaberta Aquel que ya está casado, ya no se leña a la puerta No, 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 mamita, yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 mamita, yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Es preciaste mi cariño Y ni modo que le hacemos Ojalá no te arrepientas Porque ya no habrá remedio Para mí ya falleciste Y yo no hablo con los muertos Estoy triste, no lo niego Pero será pocos días Porque ya me resigné Así cualquiera te olvida ¿Para qué sofrir por alguien? Y antes yo ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos enterrarte Pero sé miedo que abajo Por si un día quiere salir Sé que se vaya más pa' abajo Estoy triste, no lo niego Estoy triste, no lo niego No me olvidar No me olvidar Para qué sofrir por alguien Si antes yo ni conocía Si antes yo ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Para proponerle un trato Decidimos enterrarte Pero sé miedo que abajo Por si un día quiere salir Sé que se vaya más pa' abajo Ahora pues esto es Copa de Vino Por si un día quiere salir Cantan las aves Y en una copa de vino Sepulto yo mis pesares Voy a vivir el presente Porque mañana no sabe Mañana será otro día Con su nuevo amanecer Que viva la ley divina Como es la ley de creer Regalo grande del hombre Y por Dios que fue la mujer La mujer siempre hace falta Como es el día la aurora Sinti no puede haberla Es la mujer gran señora Y el hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte O conocer mi destino Y mi parvería es el frío Y mi parvería es el frío Y lo sabes con el divino Yo soy feliz con lo mío Y quiero otra copa de vino Quedamos copa de vino Y lo sabes con el divino Tú, eres la ladrona, que me robó, el corazón, que yo guardaba, para mañana. Tú, con qué razón, sin consultar, me hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien, cuidado, trátalo bien, si lo has robado, quíreme, bésame, quíreme, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue traicionado, trátalo bien, si lo has robado, quíreme, bésame, quíreme, mímame así. Tú, por qué razón, sin consultar, me hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti. Tú, por qué razón, sin consultar, me hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, porque una vez fue traicionado, trátalo bien, si lo has robado, quíreme, bésame, quíreme, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue traicionado, trátalo bien, si lo has robado, quíreme, bésame, quíreme, mímame así. Mi corazón es delicado, porque una vez fue traicionado, trátalo bien, si lo has robado, quíreme, bésame, quíreme, bésame, bésame, quíreme, bésame, 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 No soy rico, si me preguntan contesto mucho me falta pa' hacerlo Y si tengo lo que tengo es porque he trabajado duro pa' obtenerlo Así me enseño a mi padre a trabajar pa' merecerlo Son los carros que portemos, esa es mi gran pasión Te comparto con mi hermano, nos gusta también el acelerador Y si hoy va a haber carrera Allá andaremos los dos Yo soy Félix Escobar, que sucio me de llamar Y en calles en la bocoa, a mi me verán andar Ya en carro o en moto, hay que salir a pasear A mis hermanos me doy mi respeto Y admiración Porque en las buenas y malas Se ha estado conmigo en que del cañón A mi hermano que esté en el cielo Yo llevo en el corazón Con un vaso De huesquete Con una muchacha a un lado A mi me verán paseando Aunque me miran tranquilo a veces muchos Quedan asombrados Cuando miran que a mi troca El motor voy acelerando Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Sin antes yo mencionar No presumas más que nadie Porque me hay que hacer mirar Y doy gracias a mis padres Por ser Félix Escobar Que sucio me de llamar Quedamos con mucho gusto Música Que bonita chupa rosa La que acaba de volar Se parece a un amorcito Que yo no he vuelto a mirar Nomás una vez la vi Y no la he vuelto a mirar Ojalá de mí se acuerde Como yo me voy a correr Como yo me voy a correr Música Yo quisiera que volviera Y que nunca más se fuera Y con su linda boquita Muchos besitos me diera Música Vuela, vuela, chupa rosa No te canses de volar Anda y dile Dile a mi amorcito Que ya no Me haga esperar Música 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 Vivo de tres animales Que quiero como mi vida Con ellos gano dinero Y en el escondero comida Son animales muy finos Música Música Mi perrito, mi gallo y mi chica Música En California y Nevada Y en Texas y en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Música 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 Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no digo que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Música 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 Mis mascotas codician los huevos Música Música Así soy de los indiscutibles de la sierra Música 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 Traigo a cerquita la muerte Pero no me cerra casa Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Música Música Es cuando te lo has podido hallar Música Música El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta Música Música Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es mi obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son del amor Música Música Si no saben torear pues no le entreten Música 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 Varios años ya metido en el negocio Trabajando desde morro Yo siempre le batallo Música Música Siempre estuve appearando el peligro 것이 Y mis viejos reconocen Que yo nunca me realizaron Música 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 andan al cien, con Pachuy navegando por la N, con mi R, a él siempre lo cuide. Un abrazo para toda mi familia y a todos mis amigos, sé que no me olvidarán, lo que más me duele es dejar mi princesa y que se quedara pensando que ya no he de regresar. Madre mía, gracias por esos consejos y enseñanzas que tú me supiste dar, fue ignorando yo las reglas de mi casa, no hice caso y esta fue la realidad. Muy tranquilo por el valle, siempre en uno, patrullando sin problema, estaba lista la misión. Manejando siempre un perfil muy bajo, y mi gente reconoce que yo fui gente de acción. Y ya ni modo mi destino estaba escrito, y nada puede cambiar, la tristeza de sufrir a mi mi familia y que a mi casa ya no pude regresar. Mi recuerdo quedará ya con los plebes, y en calles de la navaja donde me vieron pasear. A mi lado siempre anduvo una dama, que me seguía a las curas hasta ver el sol caer. Escuchando los corridos y canciones que a mi me gustaban más. Me despido mis amigos, yo fui el bello, y como fuera mi vida, yo les quise platicar. ¡Los mejores despidos! Hay mucha gente que me vino a prevenir Que no sería feliz llevándote a mi lado Hay mucha gente que me vino a aconsejar Que caro iba a pagar a tu enamorado Pero mi barca de papel supo liberar la tempestad De lo que la vendrá Para entregarte el corazón de amor Para llevarte al mundo de ilusión Que bien lo merece Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa que crees que tiene reproche Porque me enamoré de ti No me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás Pero mi barca de papel supo liberar la tempestad Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Y el ángel de la noche Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás